¡Hey! ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el mejor equipo para Pokémon, Headgold y Saúl Silver? Si es así, pues quédate que yo te cuento. Al iniciar nuestra aventura vamos a poder elegir entre 3 iniciales, de los cuales vamos a elegir a Syndacool debido a que evoluciona antes que los demás. Y al principio subirá de nivel como la espuma ya que nos enfrentaremos a muchos tipos planta y bicho. Cuando evoluciona a Tiplosion, este maravilloso Pokémon nos va a ayudar a vencer a Antón, a Morty, a Yasmina, a Mento y a Erika. Cuando lleguemos a la ruta 31 vamos a entrar a la cueva oscura y vamos a capturar un Zubat. Si, un Zubat. Y es que este cuando evolucione a Crobat va a tener uno de los mejores sets de movimiento como Tóxico, Carga Tóxica, Ida y Vuelta y Vuelo. Este maravilloso Crobat nos va a ayudar a vencer a Aníbal, a Bruno, a Sachiko y a Erika. Ahora, cuando lleguemos a la ruta 32 vamos a capturar un Marib. Si, un Marib. Este Pokémon cuando evolucione a Paros va a ser uno de los mejores Pokémon tipo eléctrico de toda la región. Con unas grandes estadísticas y un buen set de movimientos nos va a ayudar a vencer a Fredo, a Débora, a Mento, a Langs y a Misty. Bueno, se me acabó el tiempo, así que suscríbete para ver la parte 2. Adiós.